Cuando te conocí, yo me enamoré de tu sonrisa. Por eso yo te acepto como mi esposa y prometo cuidarte toda la vida, en cualquier circunstancia. Y prometo hacerte la mujer más feliz del mundo. Lo primero que recuerdo de Carlos en sus ojos verdes, en esa fiesta en la que nos conocimos. Y definitivamente él es mi pueblo de tierra y por eso estoy feliz de poder dar este paso y que te vamos a estar juntos hasta la vejez. Amor, hoy quiero decirte que soy una mujer más oportuna y feliz del mundo. Y a pesar de que, bueno, son muchos años, mi amor sigue intacto y es mucho más grande, yo también prometo hacerte el hombre más feliz del mundo. Y hoy quiero decirte que yo, Cindy, te acepto a ti, Carlos, como mi esposo para hacerte fiel en la enfermedad, en las buenas y en las malas y pasar el resto de nuestra vida juntos. Cuando yo vi a Cindy, lo primero que le vi fue la sonrisa. Hubo algo especial que me llamó la atención, que era que ella se le dibuja unos huequitos en las mejillas. Y eso a mí me encantó, me cautivaron. Siempre he sido una chica muy simpática, muy alegre, que en verdad me motivó mucho a que nos conociéramos y nos volviéramos amigos. Algo de lo cual yo estoy orgulloso de nuestra relación es que cumplimos sueños juntos. Hoy hemos cumplido uno de los sueños más grandes que hemos tenido y la verdad yo estoy súper contento y súper feliz de haberlo hecho contigo y estoy muy emocionado de todo lo que se nos viene por delante. Ya verás que Dios va a estar con nosotros y vamos a ser una pareja muy feliz, hasta viejitos, como dijiste ahorita en la misa. Muy bien, ahora puede besar al esposo o a la esposa y le damos un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 And you're here with me You're not here with me